Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar un poquitito nuevamente en el arranque del bloque. No sé si hablar de espectáculos, es una mezcla, ¿no es cierto? Con gente vinculada al espectáculo, pero otra vez tenemos que ponerle el foco en la cuestión legal, judicial, ¿no es cierto? De lo que hablábamos al principio con Valeria Lynch. Exactamente, que pasa mucho más de lo que pensamos, ¿no? En cada una de las parejas que... La vida misma. La vida misma, exactamente, exactamente. Estamos en comunicación con Elba Marcovecchio, abogada de Valeria Lynch, del estudio de Fernando Burlando, que sigue obviamente el caso de Valeria y de Cowbornes por el tema de la división de bienes. El divorcio, si bien ya ha salido, están dirimiendo el tema del dinero. Así que la saludamos, doctora. Estamos Victoria, Javier, ¿cómo va? Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por atendernos, doctora. Bueno... No, por favor, por favor. Sí, es verdad, gracias, porque sabemos que estaba con muchos asuntos pendientes, así que, bueno, muchísimas gracias por este ratito. En realidad lo que queremos saber es cuál es el conflicto real hoy por hoy entre Valeria y Bornes, y, bueno, si pudieron en estas últimas horas, digamos, llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, Andrea, mira, acá como bien lo señalaste hace unos momentos, la sentencia de divorcio ya salió. Después de que se decreta la sentencia de divorcio, hay toda una etapa que marca el procedimiento, que es que son las distintas propuestas de cada una de las partes y, obviamente, que se abre todo un camino de lo que es las negociaciones y procurar una conciliación. Hay veces que es difícil, que, obviamente, cada uno tiene sus posturas y esas posturas son disímiles y eso hace de que sea, a veces, complicado, independientemente del trabajo profesional, que se puedan hacer las partes, que eso es muy importante, y también de las formas, porque ellos dos, y esto es muy, y eso es también muy valioso, ellos dos han mantenido un perfil bajo y en reserva de toda la situación. Si no se llegara a un acuerdo, ahí es donde van a empezar el tema de las demandas, que van a ser de un lado y del otro, por supuesto, decir, no solamente de caos a Valeria. Ahora, sin entrar en detalles, porque seguramente usted como abogado no lo va a poder decir, pero digo, estimo, creería yo, no sé, en la pareja, en el matrimonio, cuando fueron, bueno, cuando convivían y eran una pareja real, digamos, para la justicia, los ingresos eran, no sé, por ahí dispares, por ahí no eran iguales, imagino que en ninguna pareja es todo tan igual. Entonces, ¿lo que él está reclamando es lo que entró, digamos, por parte de Valeria a la pareja? No sé si se me entendió o hizo una ensalada. No sé si hizo una ensalada. No, 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 Andrea, es buena pregunta, porque muchas veces, muchas veces un cónyuge, no importa quién, no importa si el hombro, la mujer, se queda con la idea de los ingresos sin estar sopesando los egresos que hay, los egresos, lo que hace a la vida misma, al mantenimiento, al sostenimiento de los hijos, es decir, en este caso los dos hijos de Valeria ya son bastante grandes, pero hay una nena, que no es tan nena, es decir, no es tan nena, que Valeria la ha criado, y para esa es su hija también, entonces, que está dejada de lado acá, es decir, ninguno de los dos, y eso, vuelvo con la parte muy valiosa que tiene esta situación, de que ninguno de los dos ha puesto en el medio a Taís, y eso es más que importante, y más que importante señalarlo. Valeria la protege muchísimo a Taís como una hija, como una madre protege a una hija. Sí, la vimos, a ver, públicamente, acompañarla en muchas situaciones de su vida, de crecimiento, de viajes, de momentos importantes para ella, aparte canta soñado, esto corre por mi cuenta, canta divino, y también ha cantado con ella, eso lo hemos visto, y supongo que Cau debe estar muy agradecido a Valeria por esta situación. Yo me imagino que también, sobre todo, por el, obviamente, el sostenimiento que le ha dado Valeria a lo largo de los años, estoy hablando de sostenimiento no económico, no solamente económico, el sostenimiento familiar, la atención, el darle una, el estar en familia, así que yo me imagino que todas esas cosas van a tener que ser valoradas por Cau al estar refiriéndose o al estar pretendiéndolo, lo estoy diciendo, al estar tratando de ingresar después de esta conciliación alguna demanda hacia Valeria. Valeria ha sido muy importante en la vía de Cau, no dudo que se versa también, no lo estoy poniendo en duda, pero lo que estoy diciendo es que Valeria ha sido muy importante para Cau, y eso sería bueno de que él valore la mujer que tuvo al lado. Ahora, pero, doctora, perdóneme, a ver, vamos a ponernos del otro lado también, digamos, porque a veces pasa, la mayor parte de las veces ocurre al revés, ¿no es cierto? La mujer que pidió resarcimiento, no es resarcimiento en realidad, sino una división de bienes correspondientes y demás, ¿no? Ahora, más allá de que haya sido importante en la vida de Cau Born, acá estamos hablando de una cuestión sentimental, no estamos hablando de una cuestión, a ver, laboral, no es que Cau Born fue empleado de Valeria Lynch, entonces él está reclamando, yo no sé si está bien o mal, se está hablando de un millón de dólares que le está reclamando, por algunas cuentas en el exterior, o en Brasil, o no sé qué, blanqueada, que yo, yo eso no estoy. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo en llegar a un arreglo económico para cerrar este capítulo? Bueno, te voy a ir por partes. En primer lugar, todavía no hay ningún tipo de demanda ingresada, porque lo que hay es un proceso en donde hay propuestas distintas, y llegada o no la negociación, es decir, se llega o no una negociación o una conciliación, fracasa la conciliación, y ahí es donde cada parte podrá iniciar las demandas. Perfecto. Entonces, aún todavía no estamos en eso, pero independientemente de lo que vos planteás, a la pregunta de Andrea fue si Cau estaba valorando a Valeria, y vos lo que me estás preguntando es una cuestión de división de bienes. La división de bienes, obviamente, que va a tener que realizarse, teniendo en cuenta los ingresos y teniéndose en cuenta los egresos también que hubo, y en eso será cuestión de que cada una de las partes, cada una de las partes sean bien analizadas, sean bien analizadas y se esté llegando, o se esté tratando, o de llegar a un punto y si no se llega a un punto, lamentablemente, de judicializarlo. ¿Pero qué son egresos y egresos, doctora? Parece como que fuera un balance comercial. Ingresos y egresos. A eso es lo que pregunto. Y no deja de ser un... Muy bien hecho, Javier. Una liquidación de sociedad conyugal es los ingresos que hubo, los egresos que hubo, cuál es el patrimonio que queda líquido, líquido o no líquido, perdón, cuál es el patrimonio que queda neto, y de ese patrimonio neto a la fecha de separación, a la fecha de separación es el patrimonio que se divide. Como bien vos lo dijiste, no deja de ser un balance. No deja de ser un balance, perfecto. Ahí queda claro con el... Pero estoy hablando de la parte fría y económica, ¿no? Sí, sí, pero es el reclamo. El reclamo es frío y económico, ¿no? No hay un reclamo sentimental y nada colestino, por eso ese vínculo está roto, digamos, ¿no? Sí. Alguna cosa así. Ahora, en la casa donde siempre vivieron, ¿no? Que es la casa de San Isidro, es una casa que ella había adquirido antes y que había tenido problemas con otra pareja, pero esa casa era de Valeria en su totalidad. Sí. Esa casa es de Valeria, es previa, obviamente. Claro, previa al matrimonio con Cao. Sí, sí. Sí, sí, igual está reconocido de que es así. Ah, perfecto. ¿Ustedes creen, doctora, que Cao Borns quiere, no digo ser, pero digamos, paralelamente algo similar a un caso testigo como fue el de Huberto Roviralta, una cosa así? Realmente a Roviralta yo no lo he conocido, pero yo creo que la calidad, yo estoy hablando de, solamente voy a estar hablando de Cao. A mí me parece que estamos frente a una persona de que no tiene, no creo que tenga esa forma de Roviralta, realmente no, no creo, sería una ingrata sorpresa, espero que no, espero que realmente no, y además vuelvo y acá sí lo mezclo con la parte sentimental y emocional, además Valeria ha dado mucho por su familia, por él, es decir, realmente... Y estamos hablando de una persona que estimo que tiene principios y que tiene valores, así que me parece que eso va a ser algo que va a tener, que todo, todo se termina mezclando. Esto no es una cuestión, cuando a veces uno procura separar lo sentimental de lo económico, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil la separación porque hay sentimientos mezclados. Claro, 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 entiendo. Ella, Thay, sigue viviendo con Valeria, ¿verdad? La hija de Cao. Sí, sí, sí. Claro, recordemos que lamentablemente la mamá de Thay falleció en un accidente, por eso cuando, digamos, comienza la relación, Valeria se hizo prácticamente cargo de la nena, que hoy es una adolescente, ¿no? Una adulta, divina, divina. O te corro de tema, o la corro de tema, perdón, doctora. No, por favor, te tuteo. El tema de Claudia Villafañe y Diego Maradona, ¿cómo está la situación? ¿Qué trámite está? Porque son, claro, porque son varias causas y varios temas. Sí. Y, bueno, están todas en curso, todas están tramitándose, estamos realmente tratando de notificar a un Diego bastante complicado para notificar, siempre es complicado para notificar a Diego y nos pone todas las trabas a día, así por ahora, pero estamos tratando de notificar toda la situación anterior de violencia y espero que en este momento que ya es próximo a su cumpleaños y todo, Diego tenga un poco de paz y me la deje tranquila, Claudia. Claro, que ahora encontró como un lugar lúdico, divino, donde está cocinando. Sí. Está en Masterchef. Está así. Claro, así que... Bueno, lo que pasa es que muchas veces Diego, cuando pierde protagonismo, a veces vuelve a la carga, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Eso lo hemos visto también, pero ojalá, bueno, ahora viene, como dijo la doctora, viene el cumpleaños de Diego, veremos. Veremos cómo se pone, porque no sabemos, ¿no? Puede disparar para un lado o para el otro. Sí. Me imagino que ya lo sabés mejor que nosotros. ¿Ha recibido amenazas, Claudio? ¿Sigue recibiendo amenazas o algo? ¿Amenazas de aquel tipo de... No, 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 de judiciales, digo, ¿no? O sea, amenazas quiero decir... Ah, no, no, no. ...presentaciones, quiero decir. No, no, no. No, ya no. Están las que están en curso y nada más. Están en curso los procesos que teníamos dando vueltas, y lo cual ya los conocen. Y cómo está Claudia, a propósito de este tema, está muy mortificada, está acostumbrada. Está entusiasmada, no quiero hablar de programas de otros canales, pero creo que está entusiasmada con su participación. Masterchef, Masterchef. Sí, Masterchef. Sí, sí, podemos lograrlo. Realmente, y mostrar lo que ya toda la gente sabe, que es la calidad humana que tiene ella, más allá de sus artes culinarias, que evidentemente las tiene también, ¿eh? Yo quiero probar la rosqueta de ajo. Sí. Ah, claro. Me parece que le puso mucho ajo, me contaron. Sí, sí. Sí, sí. Es un esfuerzo, es un esfuerzo, no sé, pero... Yo quiero probarla, ¿eh? Y está bien, está bien. Bueno, doctora, gracias, gracias por atendernos. No, por favor. Y por esta charla en esta tarde, ¿eh? Por favor, por favor, un gusto, un beso, un beso muy grande a los tres, y espero algún día poder hablar como habla Andrea, realmente. Yo digo, va a tener que dar clases ella. ¿Cómo habla Andrea, doctora? ¿Cómo hablo? Él va... Es la voz más hermosa que puedas escuchar. Ah, por la voz. No, y no sabés cómo canta. Sí, canta. Y en los cortes habla sola, además, también. Sí, tengo un poco de todo, Irma. Gracias, doctora. Gracias, doctora, gracias. Un beso. Gracias, doctora, gracias, un placer.